Arriba en las manos ¡Vuelvas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelvas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelvas arriba! ¡Así mi amor! ¡Hueva chiquita, hueva! ¡Hueva chiquita, hueva! ¡Huevete, huvete! ¡Vamos, aceita! ¡Díselo! Mi vida no vale nada ¡Ay, qué rico mi amor! Tú no estás a mi lado Amor mío ¡Salud! 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 ¡Huevete! Así me quites la vida En el cielo nos uniremos Para siempre ¡Vamos, sube! 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 ¡Vamos, sube Tu madre celosa, tu padre celoso, te hará que estar con nosotros. Tu madre celosa, tu padre celoso, te hará que estar con nosotros. Seguimos. Muévanse, 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 arriba, che, 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 che. Y todo el mundo saltando, arriba. Saltando, saltando, eh, eh, saltando, saltando, eh, eh. Saltando, saltando, eh, eh, arriba, arriba, arriba. Tu grupo se llama Tal, Tal, Talisman, Tal, Tal, Talisman. ¡En vivo, en vivo, en vivo! Dicen que la bebida es medicina para olvidar, por eso vengo con tanta cerveza. ¡Qué rico! Tengo de agarras que a morir para poderte olvidar, por eso vengo con tanta cerveza. ¡Póntate la cerveza, arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡La chela, arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Salud, salud, salud, salud! Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor, solo quiero que me sirvan otra copa de cerveza. ¡Salud, salud, salud! Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor, solo quiero que me sirvan otra copa de cerveza. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Palmas arriba a todos! ¡Palmas arriba a todos! ¡Palmas arriba a todos! ¡¿Dónde están las mujeres? ¡A ver! ¡Las mujeres todo el mundo dice! ¡Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor, solo quiero que me sirvan otra copa de cerveza! ¡Arriba! 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 ¡Santando, sanando, sanando, runda! ¡Santando, sanando, hey! ¡Santando, sanando, eh! ¡Santando, sanando, eh! ¡Qué rico, qué rico! Una vuertecita, una vuertecita, otra vuertecita, mamacita Si vas a dejarme, toma el puñal, mátame Si vas a dejarme, toma el puñal, mátame No, no te vayas mi amor, no, no me dejes mi amor Como dice, eso, así que amor, y para toda la gente linda De Cochabamba, de La Paz, Poruro, Santa Cruz y toda Bolivia Talisman, talisman en vino No, no te vayas mi amor, no, no me dejes mi amor Y para la empresa de transporte, Carpérez, Ruteros, Lima En toda Bolivia, como baila, como goza Muévanse, muévanse, muévanse todos Y las palmas, y las palmas arriba, eh, eh, palmitas arriba, eh, eh Los brazos arriba, eh, eh, ay, que rico Esa vuertecita, esa vuertecita Arriba mi amor Gurumos No, 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 no